¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket Wolf. Estamos aquí con Dey, estamos en un polígono, estamos en un sitio diferente. ¿Habéis visto dónde estamos? Mirad, mirad, mirad. Aquí cuando pedimos los paquetes y dice que están en aduanas, pues están aquí. Bueno, pues nada, ahora mismo estamos esperando la visita de nuestro amigo Dani, Dani Rojas, que viene de Toledo. Dani es un chico que nos ha ayudado mucho en varios procesos de Rocket Wolf y viene aquí, a Valencia, desde Toledo, a las aduanas. A recoger un paquete. A recoger un paquete, pero un paquete muy grande. Un paquete grande, tiene ruedas, tiene motor. Bueno, ya lo estaréis viendo en el vídeo. En el título lo pones. Viene a recoger un Corvette, pero es un Corvette muy especial, así que cuando venga a ver si nos lo cuenta. Que nos lo cuente. Y que nos explique un poco su historia. Oh yeah, aquí estamos. A ver si viene. Corvette. Bueno, pues ya ha llegado Dani de Toledo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ya estás aquí, en Valencia, para recoger el coche. Eso es. Eh, me gusta lo que yo he puesto, eh. ¿Sí? ¿La chaqueta está guay? Sí, pues es una chaqueta del colegio donde estuve estudiando. Original americana. Esta no es AliExpress Performance, eh. Y esta es una H. Bueno, la H es la inicial del instituto que se llama Hempstack. ¡Qué guay! Y es un premio que gané en atletismo. ¡Hala! ¡Ostras! Es que es típico de película americana. Luego nos vas a contar la historia porque es muy de película. Nada, no os perdáis el vídeo porque va a ser una pasada. Vamos ahora a recoger el coche. Vamos a ver con qué nos encontramos. Vale, hay que preguntar por Laura. Laura. Bueno, no sabemos porque mirad lo grande que es esto. Sí. Y no hay ni... No te pide a ver Laura aquí. Vamos a buscar a Laura. Bueno, ya está ahí Dani yendo a las oficinas a preguntar por Laura. Ya están los papeles. Ya tenemos los papeles. Mira, Leo. Mira el Corvette. ¡Ahí está el Corvette! ¡El Corvette! ¡Guau! Me he emocionado, eh. ¡Qué guay! Está chulo, eh. Está súper chulo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Qué sientes? Pues nervios. Nervios a punta pala. Muchos nervios. Juan, va. Muchas ganas. Vamos a ver, vamos. Esto lo voy a dejar aquí fuera y ya lo cargáis como quede. Vale, vale. ¡Guau! ¡Qué chulo! Este es el hueso. Este es el NL3X. ¡Cómo mola! Es moderno, eh. Está muy chulo, eh. Y ese que ha encargado, que era un interceptor de policía. ¡Ahí! ¡Joder! ¡Ah! Tiene las ruedas desinfladas. ¡Vaya! Esos que se los han desinflado... Para que no se mueva, a lo mejor. Para que no se mueva. Ponen uno encima. Uno encima de otro. Y para que baje el coche y quepa el otro, le meten las ruedas. A nosotros es un problema de descargar. Claro. Hemos tenido un pequeño problema. Sí, padre. Y es que, por lo visto, deshinchan las ruedas en el camión. O sea, en el container, para que no se mueva, para que baje. Para que baje y ponen otro encima. Entonces, claro, no lo podemos mover porque tiene las ruedas delanteras... Completamente deshinchadas. Deshinchadas. Vamos a ver si alguien nos presta un compresor o algo y las hinchamos. Guapo, está súper chulo el coche, eh. Mira, parece el coche fantástico. Parece el coche fantástico, sí. Está muy guay. A la primera. Bueno, claro. Tiene a tope batería ahora. Qué guay. Bueno, pues, llega el momento de la subida del remolque. Guau, qué ganas. La verdad es que este momento siempre es emocionante, eh. Y tenso a la vez. Y tenso. Porque yo siempre que subo un coche de un remolque, digo que no se me irá una rueda. También se levanta el coche. Patina. Ha patinado por detrás. Es que te cuesta mucho... Sí, como están las ruedas así. Como están las ruedas desinfladas. Buah. Espera, para, para, para. Baja. Ahora te has movido. Te ayudo. Bueno, pues ya está cargado el Corvette. Ha sido un poco dilema, eh. Ha costado. Ha costado, ha costado. Que sería de la vida, sí. Claro, claro. Si tú vienes ahora aquí, me arranca la primera y lo subes, el vídeo duraría tres minutos. Nada, ahora nos vamos a ir a la nave nuestra de Rocket Wolf y os vamos a contar por fin la historia de este Corvette y la historia de Dani, que os va a molar mucho. Y va a ser increíble. Y va a ser increíble escucharle. Y nos vemos ya en la campa. Chao. Bueno, pues ya estamos aquí en la nave, ya tenemos aquí en la nave, ya tenemos aquí el Corvette y os vamos a contar, bueno, os va a contar Dani, la historia de este Corvette porque no tiene desperdicio. No es una historia normal de que has buscado por internet y lo has comprado, es una historia completamente real, impresionante y de película. Cuéntanos, Dani. Bueno, bueno, de película tampoco. Es de película, es de película, de estas de domingo antes de nacer por la tarde. Nada, pues la historia es que cuando estaba haciendo la ESO de niño, pues me fui a estudiar a Estados Unidos y allí fui a parar a casa de una familia maravillosa. Esta familia, bueno, pues la típica familia americana con sus hijos, lo que es un hogar y el padre tenía este coche que lo había comprado nuevo cuando era joven. Es un coche que han conservado toda la vida. Siempre ha tenido el mismo dueño, la misma familia. Esta familia ha tenido una peculiaridad que es que a lo largo de su vida han viajado mucho, se han tenido que mudar. El padre era ingeniero y era ingeniero de la John Deere y han estado viviendo en muchos sitios del mundo. Han estado en México, han estado en Corea, en China y además por temporadas así de varios años se iban. ¿Y se llevaban el coche o...? Pues cada vez que se tenían que mudar vendían todo, vendían la casa, vendían muebles, vendían todo y el único bien material que han mantenido toda la vida ha sido el corvete. Vaya tela, guau, se me ha puesto los perros de punta. Lo guardaban en casa de un familiar cuando se tenían que ir y estaba ahí varios años guardado hasta que volvían. Qué bueno. Entonces tú fuiste a estudiar allí, acabaste en casa de ellos. Yo fui en el 2003, estuve allí viviendo con ellos un año, hicimos unos lazos familiares muy fuertes, pero bueno, luego... Habéis seguido manteniendo el contacto... El roce hace el cariño, vinieron a mi boda, yo he ido a la boda de sus hijas... Qué guay, qué bueno. En fin, nos hemos visto varias veces, aparte de que tenemos un contacto constante de hablar, de cómo te va la vida, de qué has hecho hoy... Qué bueno. Después de todos estos años, habían pensado que era el momento de decirle adiós al coche, pero no querían venderlo, querían que siguieran la familia... Y pensaron en mí, saben que me gustan los coches, este coche que además tengo un buen recuerdo, muchos buenos recuerdos con él... Porque bueno, pues hacíamos viajes y íbamos a visitar sitios y me encantaba ir a él. Qué bueno. Y bueno, como sabían que le tengo mucho cariño y para ellos es una pieza importante, pues me dijeron... ¿Quieres seguir cuidándole? Pues claro. Pues por supuesto. Como no. Qué bueno. Entonces te lo regalaron, vaya. Te lo regalaron, sí. Qué buena gente, qué buena historia. La verdad es que sí. Porque yo sé que para ellos es un coche importante. Sí. Que quieran que lo siga teniendo, pues... Claro, es un detallazo. Es un detallazo. La verdad es que sí. Qué bueno. Pues nada, ahora Dani, a disfrutarlo. Me imagino, ya les has dicho que lo tienes, que lo... Sí, bueno, sabían que había llegado aquí a Valencia, pero no saben que he venido todavía... Aún no lo saben. A recogerlo. Qué historiaza. Sí. Y además el coche está... Si quieres damos una vuelta al coche, pero el coche es que está impoluto. O sea, se nota que lo querían, que lo han cuidado. En los años 80 era muy novedoso. Y es un icono, o sea, este coche es un icono... Tenía unos avances tecnológicos para la época muy grandes. Han usado mucho aluminio. Los trapecios son de aluminio para que pese poco. El capó es de fibra. Qué bueno. Era un coche muy ligero para que corriera y... Un deportivo. Un técnico deportivo americano. Qué bueno. Bueno, por dentro sí que hay que hacerle un par de cosillas. Hay que adecentarlo un poco. Pero vaya, mirad. O sea, que está... El coche está cuidadísimo. Está impresionante. Enhorabuena Dani a cuidarlo, porque sabemos que lo vas a cuidar. Sí, desde luego. Y a disfrutarlo sobre todo. Sobre todo a disfrutarlo. Va a estar... Pues eso. Eh... Voy a intentar darle todo el cariño que le han dado todos estos años. Oye, yo quiero saber. Porque claro, tú al final, el coche este de... Pues eso, en el 2003 cuando estuviste allí, lo veías a diario. No sé si lo usabas, pero bueno. Vaya, que has compartido un año de tu vida con este coche. Y ahora, después de tantos años, ¿cómo ha sido volver a verlo aquí en Valencia? Que te lo vas a llevar a tu casa. Bueno, pues... ¿Qué sensación has tenido? Me ha... Eh... Transportado en el tiempo. Me ha recordado, pues... A... A... A esa época en la que... Yo... Yo no conducía. Porque allí con 16 años ya puedes conducir. Yo tenía ya 16 años. Pero por tema de seguros. Claro. No... No podía hacerlo. Pero bueno. Iba casi a diario al colegio que me llevaban... Que guay. Me llevaban en él. Ir al colegio en un Corvette. Jejeje. Oye, pues nada. Vamos a... Hacer unas tomas épicas del coche. Y... Despedimos el vídeo. Así que... ¡Dentro tomas épicas! ¡Dentro tomas épicas! Bueno. Pues espero que os hayan gustado estas tomas épicas. Eh... ¿Cómo está? Yo te veo ahora ya por Toledo con tu Corvette, la chaqueta... Y no van a saber si es Marty McFly o... Sí, de verdad. O Dani. Sí, sí, sí. Ahora lo matriculas, ¿no? Y... Esa es la idea. Circularlo y... Y a disfrutarlo. Lo bueno es que está entero el coche. Tampoco hay que hacerle gran cosa. Sí. Allí estaba en marcha. Entonces... Pues bueno, habrá que revisarle alguna cosa. Pero... Una apuesta muy buena. Está a punto y... Sí. Despedimos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado mucho la historia de Dani. El coche, sobre todo, también. Y... No olvidéis darle a me gusta. Suscribiros. Comentar. Y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!